muy bien amigos entonces bienvenidos al siguiente vídeo aquí nosotros vamos a realizar rápidamente un diagnóstico sobre qué está pasando con esta tarjeta mainboard he enseñado que tienen que ubicarse en la subfuente de un voltio la cual he determinado con una subfuente de diagnóstico para verificar el estado del microprocesador y en sí pues el funcionamiento de la tarjeta recuerda que estamos trabajando la tarjeta p 75 guión 28 42 de 6.2 aquí es donde nosotros vamos a buscar la subfuente de un voltio encontrar las muy sencillos lo tienes que ubicarte a las bobinas que están cerca del microprocesador exactamente aquí tenemos la subfuente de un voltio entonces para realizar el diagnóstico como he enseñado tenemos que desconectar la mainboard volverla a conectar mientras se está monitoreando con la punta del multímetro en la escala de voltaje observa ahí ha aparecido un voltio y he enseñado que tiene que estar presente únicamente por 6 a 10 segundos ok máximo 10 segundos después tiene que desaparecer ese voltio porque aquí entonces se genera un diagnóstico como observa estés ese voltaje sigue activo y no desaparece entonces el tresor está en stand by aquí no está pasando absolutamente nada el televisor no responde ok si nosotros chequeamos la subfuente mira sigue un voltio acá tenemos la de 5 voltios y todas las demás de la misma forma están presentes pero no tenemos el voltaje de 12 voltios para la ticón aquí el problema que tenemos con esta tarjeta mainboard es que tiene los voltajes disparados ok menos obviamente el de alimentación para la ticón entonces amigos para verificar qué está pasando dentro la tarjeta mainboard lo recomendable es que nos conectemos a ella a través de la consola secure CRT si no sabes cómo hacer esto acá arriba está una tarjeta de un vídeo de cómo enseñe cómo conectarse las tarjetas mainboard ok procedemos a enchufar la tarjeta mainboard y mira perfecto ahí está la lectura de log ok el televisor está en stand by pero tenemos lectura de log y aquí amigos lo que está sucediendo es que hay sectores del micro procesador que no están trabajando ok por esa razón es que el televisor se encuentra en stand by procedemos entonces a realizar otra prueba esto es buscar instalar el software ok ya lo tenemos acá dentro de una memoria usb hacemos el proceso presionando power activando la mainboard ahí tenemos el de stand by observa lo que sucedió en el tv 160 en este momento ha reconocido señales lvds pero no inicia el proceso de instalación ok aquí pareciera que el problema que tenemos es el panel porque no hay señal de vídeo y ahora sí se activaron los 12 voltios que emiten la mainboard para la tecon pero no hay imagen ok para esto podemos seguir haciendo más pruebas a través de la consola secure CRT para verificar otros paneles disponibles en esta tarjeta mainboard para ver si así entrega imagen pero amigos eso ya lo he probado y no hay resultados así de que yo hago todas estas pruebas para que ustedes también se ahorren el tiempo de trabajo ok entonces si acá tenemos voltajes disparados y tenemos lectura correcta de log y no tenemos imagen entonces debemos de desconfiar del microprocesador ok y una de las cosas que podemos hacer es realizarle un reflow eso haremos a continuación si tú no sabes cómo hacer esto acá arriba está saliendo una tarjeta donde en otro vídeo enseñe cómo aplicar reflow en las tarjetas mainboard muy bien amigos ahí como ven ya el microprocesador ha llegado a temperatura ambiente procedemos a realizar la prueba ahí activamos la mainboard y mira nuevamente el tv 160 ha reconocido señales lvds pero no hay voltaje de 12 voltios aquí el televisor sigue en standby presionamos power y continúa el problema aquí el televisor no está encendiendo pero hay voltaje de alimentación de señal lvds disparados al igual que el voltaje de un voltio y el de todas las sub fuentes el microprocesador no está recalentando pero la falla persiste muy bien entonces si esto es un problema de la memoria y m mc a lo cual pues si sabe suceder en algunos casos que los voltajes están disparados y el televisor no enciende a lo cual la responsable en la memoria y m mc entonces nosotros vamos a hacer la prueba correspondiente procedemos entonces a desmontar la memoria vamos a grabarla nuevamente con un software que esté trabajando correctamente y después la vamos a montar si tú no sabes cómo hacer eso acá arriba estás en una tarjeta de el primer vídeo de tres donde enseñe cómo aplicar todo este proceso desde cómo desmontarla cómo leerlas cómo grabarlas y cómo colocarlas nuevamente acá de reales una mainboard aplicando un reba link muy bien bien Gracias. Muy bien amigos, aquí ya hemos instalado nuevamente la memoria EMMC y procedemos a hacer la prueba correspondiente. Ok, ella ya está instalada con un programa que está en perfecto estado. Aquí tenemos Standby, mira el TV160 mostró exactamente el mismo problema, voltaje de señales LVDS disparados y la tarjeta también nos entregó el log correspondiente. Pero continúa en Standby. Ok, todas estas pruebas yo las hago para que ustedes aprendan y no pierdan el tiempo al momento de encarar estas fallas en sus talleres de servicio. Ok, como pudieron observar tenemos activación de señales LVDS, en este caso son los milivoltios que llegan, como ves, por eso el TV160 muestra esa pantalla azulosa. Y el televisor no enciende y no reconoce tampoco pues instalación de software. Esto amigos directamente es un problema de microprocesador y la prueba inicial que hicimos de monitorear la subfuente de un voltio es la que a mí me entregó directamente un diagnóstico inmediato. Sin embargo, todas estas pruebas las hago para que ustedes también aprendan y cuando tengan estos problemas en sus talleres de servicio, no pierdan el tiempo. Váyanse únicamente a la subfuente de un voltio y con esto ustedes ya tienen una segunda característica que representa la subfuente de diagnóstico para demostrar que el microprocesador está dañado. Muy bien amigos, entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!